¡Suscríbete al canal! Bueno, tengo que... vamos a traer varias cosas. Lo primero es sobre el receso académico. Por parte del colegio se va a entregar un espacio de descanso y les quiero anunciar las fechas. Si nosotros tenemos todo listo, y por lo menos en la cintura de matemáticas sí va a ser, en cuanto a evaluaciones que tengamos pendientes o entrega de algún tipo de trabajos, si es que nosotros tenemos todo listo, ok, y tú han entregado todo lo que corresponda, ustedes a partir del viernes 24 hasta el 3 de agosto no se conectarían a clases de matemáticas, ni de consejo de curso, ni nada, ¿sí? Para que sepan. Entonces todavía nos quedarían como dos semanas antes de entrar en este receso académico, para que lo sepan. ¿Profe, cómo no entendí? ¿Van a haber dos semanas de receso académico? No, es solo una semana. Ah, chula, ya. Sí, es del 24. Deja confirmar, calcio, para que veamos aquí el calendario. El 24 es un viernes, toda una semana, y después volveríamos el 3 de agosto. ¿Para qué será? ¿Cómo? ¿O la tenemos esta semana más la otra? Todavía nos queda claro, esta semana y la otra. Y ojo, ojo, ojo con esto, que hay una atención en lo siguiente, esto se está tomando por asignatura, ¿en qué sentido? Que en la medida de que ustedes no tengan que entregar nada en otras asignaturas, este descanso sería efectivo para ustedes. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, si es que ustedes tienen trabajos pendientes en arte o música o en alguna asignatura en la cual tengan que entregar trabajo y a ustedes les den más plazo, y supongamos que la profesora les da plazo hasta el 26 de julio, ustedes podrían decir, pero, profe, si estamos en vacaciones. No. Estas medidas se están tomando solo por asignaturas, y siempre en la medida que las evaluaciones no tengan nada pendiente. Así que, por lo tanto, alguien, alguna profesora o alguna asignatura les podría pedir algo para esa fecha de, entre comillas, descanso. ¿Sí? Profe. Porque no es a nivel colegio, esta cosa, no son como vacaciones como uno las entendía el año pasado, por lo menos. Díganme. Profe, ¿el 16 de feriado? Sí, el jueves. Y ahí no hay clases, ¿cierto? Ah, no. Ah, porque me sale una cuestión en mi calendario de que la Miss de Artes pidió clases ese día, y yo como viajando. No, el 16 de feriado. O sea, ¿hasta dónde yo sé es feriado? No sé por qué es feriado, pero, ¿por qué es feriado? ¿Alguien sabe? Ya. ¿Alguien sabe, o no? No sé, a mí me sale una cuestión en el calendario en inglés, no lo cacho mucho. A mí me sale algo en inglés. Entonces, ¿queda como clara el tema de este receso escolar? Sí. ¿Sí? Recuerden, no es oficial, no es que ninguna asignatura no les pueda pedir nada para ese periodo, pero créanme que todos los profes están como enfocados en pedir todo antes del 24, cosa que desde el 24 hasta el 3 ustedes pueden como descansar. O sea, ¿que puede haber un profesor? ¿No van a tener receso y no siguen haciendo clases o algo así? No, no van a tener clases, pero podría haber un profesor que te diga, ya, ok, tiene plazo hasta el, vamos a poner un ejemplo, supongamos que yo entrego un trabajo y doy plazo hasta el viernes 24, pero ahora sí hay niños que no lo entregan, yo podría decir, ya chiquillos tienen plazo hasta la próxima semana. Entonces, ahí estaría ocupando técnicamente tu tiempo de descanso, pero más que nada es para entregar una oportunidad a quienes faltan. A eso me refiero. Buen día. Muchísimas gracias. Sí, pero en cuanto a clases conectados, la verdad es que no van a tener la mayoría de las asignaturas. Eso, chiquillos. Les recuerdo que estamos en la unidad número 2 y nos quedan estas dos semanas. ¿Y cómo vamos a finalizar esto? Vamos a tener una pequeña actividad, ¿sí? Que vamos a realizar el viernes, para que sepan, en la antemano. De hecho, sale actividad de factorización y multiplicación de polinomios, ¿sí? Esa es la actividad que vamos a tener el viernes. Una actividad que van a tener que entregarme, para que lo vayan sabiendo de antemano también. Y ya la próxima semana tendríamos la última evaluación formativa, que va a ser a través del formulario de clases. Que también va a ser el viernes 24, para que sepan. Entonces, con esas dos últimas calificaciones, nosotros tendríamos como cerrado este primer semestre dentro de lo que se puede cerrar. Sí, para que tengan claridad con eso. Así que es importante la clase de hoy día, porque vamos a ver un tipo de factorización que también vamos a retomar el día viernes. Así que es importante que estén como atentos y es súper sencillo de comprender, la verdad, esta factorización. Y la idea es que la vuelvan a aplicar entre los que van a practicar mañana y el viernes. De acuerdo, el objetivo es realizar factorización de trinomios. Recuerden que el concepto de trinomios hace referencia a tres términos algebraicos, en una expresión algebraica. Y los textos, o las páginas del texto, que son como referencias, si alguien quisiera profundizar un poco más. Ojo, si es que trabajan con el texto, se van a dar cuenta que el texto profundiza aún más los contenidos. Entonces, por eso estoy dejando como referencia las páginas, por si alguien quiere seguir profundizando aún más. Obviamente, en las evaluaciones se va a preguntar las cosas que yo estoy viendo acá en los PowerPoints. No me atrevería a preguntarle algo del texto, si es que no lo hemos revisado como corresponde. Entonces, para quienes quieran profundizar aún más en lo que estamos viendo, obviamente se recomienda el texto y hay varias cosas que hacen. Pero lo que nos interesa es, como les dije, es factorizar estos trinomios. Pero antes de eso, vamos a revisar lo que es la actividad anterior de factorización. Para ver si es que está como súper claro, porque obviamente es la más simple de todas las factorizaciones. Y tiene que estar súper claro el factorizar por un término común. Bueno, ya, aquí está esta idea, que son unas láminas que cuando recién comenzamos a trabajar con factorización se presentaron. En donde está la idea de multiplicación de polinomios y la idea de factorización de polinomios. En donde yo tenía cuando yo multiplicaba polinomios, que lo que estaba haciendo, obviamente, al multiplicar, se generaba un polinomio que yo llamo desarrollado. O básicamente se obtenía otro polinomio. Al yo multiplicar polinomios generaba otro polinomio. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Es que acá está escrito como multiplicación, porque claro, estoy multiplicando. Y acá después tengo puros signos de suma y resta, adición y sustracción. Una vez que nosotros comprendimos cómo multiplicar, que esto recuerden que se hacía término a término, siempre, término a término, en el fondo todos tenían que ser multiplicados por todos los elementos. Una vez que comprendimos ese concepto y logramos hacer las multiplicaciones, obviamente respetando las propiedades de potencia, respetando el tema de que los numeritos los multiplico con los números y las letras con las letras, etcétera, etcétera. Vimos el concepto de factorización, que básicamente, ¿qué es? Es devolverme, es decir, desde un polinomio que está expresado con sumas y restas, ahora lo voy a expresar como una multiplicación de polinomios. ¿Sí? Es el camino inverso. Así como yo multipliqué y transformé en un polinomio, ahora ese polinomio lo voy a tomar y voy a buscar alguna forma de transformarlo en una multiplicación. ¿Y por qué es tan importante el factorizar? Porque en álgebra, como les comenté alguna vez, esta álgebra que es el lenguaje de la ciencia, siempre va a ser bueno factorizar porque nos va a permitir simplificar expresiones. Entonces, a medida que yo sé factorizar de forma correcta, en el fondo, siempre que tenga expresiones complejas, las voy a poder transformar de alguna u otra forma en expresiones un poco más simples. Y eso, créanme, que es la medida que vamos avanzando en los cursos de matemática a nivel escolar, se hace sumamente necesario. ¿Sí? Para que sepan. Ese es el objetivo. Recuerden que factorizar, y eso es lo que tienen que tener en su mente, es una forma de simplificar, por eso es importante factorizar. Y lo otro es que factorizar siempre tiene asociada la idea de expresar como multiplicación. Entonces, yo de alguna u otra forma, si me encuentro con un polinomio, o esta expresión algebraica, debo buscar la forma de expresarla como una multiplicación de términos. ¿Sí? Ese es el objetivo de la factorización. ¿Por qué? Porque me va a ayudar a simplificar. Entonces, es en ese, en ese, ¿dónde nos encontramos? ¿Sí? Factorizando, conociendo el tipo más simple de factorización, que es la factorización por término común, que es lo que hemos estado realizando. Y ustedes tenían que, una tarea que era realizar la ficha, creo que 89, ¿Sí? O sea, disculpen, la página 89 del libro, y la ficha 18, ítem 1, que estaba pendiente. Y esto es lo que me gustaría revisar, para ver si es que estamos hablando como de los mismos conceptos, y una vez que podamos identificar que esto ya está como pasado, podemos ver el siguiente tipo de factorización que tenemos pendiente, que es la que vamos a revisar el día de hoy, que es la del trinomio. Entonces, chiquillos, revisando la ficha 18, ítem 1, vamos a revisar acá el número 1. ¿Cuál es el factor común por el cual yo puedo realizar la factorización en esta expresión algebraica? ¿Cómo yo determinaba el factor común? ¿En qué me tenía que fijar? ¿En los divisores era, no? Ya, ok. Lo primero me tengo que enfocarme en los números, y después en las letras. O sea, en el coeficiente numérico, y después en el factor literal. Esos son los dos focos que tengo que tener. Y al mirar los números, tal como dice Fernando, me tengo que fijar en los divisores. Y qué va a formar parte de este factor común, va a ser el máximo común divisor. Es decir, que de todos los números que están presentes, voy a tener que obtener todos los divisores, de forma mental, o lo puedo calcular si quiero, y me voy a quedar con el que sea común en cada uno de los términos, y además el que sea mayor de esos divisores. Por lo tanto, puedo pensar en los divisores de 36, en los divisores de 18, en los divisores de 72, y en los divisores de 9. ¿Compartirán algo en común? ¿Esos cuatro numeritos que están ahí? ¿Tendrán algún divisor en común? Lo tienen, pero lo desconocen. Lo tienen, pero lo desconoces. Chiquillos, recuerden que la idea de divisor es aquel número que divide de forma exacta al número, por ejemplo. Por ejemplo, el 2 es divisor de 36, porque efectivamente 36 dividido 2 es 18. Entonces el 2, ok, miren, el 2 divide el 36, perfecto. El 18 es divisor de 36, perfecto. El 2 es divisor de 72, perfecto. ¿El 2 es divisor de 9? No. No, por lo tanto ya no es común a los cuatro. Así que ya, descartado. ¿Podría ser 6? No, 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 no me tome en cuenta, no me tome en cuenta, no me tome en cuenta, no me tome en cuenta. Bueno, ya. ¿El 3? ¿9? Sí. Vamos, el 9 divide el 36. ¿Aló? ¿El 9 divide el 36? ¿De forma exacta? ¿De forma exacta? No, 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 no lo sé. En 4. Sí. Perfecto. ¿El 18 puede ser dividido por 9? Sí, queda 2. 2, perfecto. ¿El 72 es divisible por 9? Sí. Sí. ¿Queda 8? ¿8? ¿Y el 9? ¿Es divisible por 9? Sí. Sí, queda 1. Por lo tanto, acaba de encontrar, acaba de encontrar el mayor de estos divisores. O sea, que el factor común va a ser, o va a comenzar con 9. Listo. Tengo el factor común una vez que yo acabo de mirar todos los coeficientes numéricos. Recuerden, recuerden, recuerden que si uno de los términos no comparte este factor común, ya obviamente deja de ser factor común. Así que ojo con eso. Porque de repente uno dice ya, pero escucha, para estos 3 me sirve el 9. O sea, por ejemplo, para estos 3 me sirve el 2, pero necesito que sirva para todos. Sí, esa es la gracia del común. Listo, tenemos el numerito. Ahora, tenemos que fijarnos en el factor literal. Es decir, en las letras o las variables que están ahí. ¿Qué es lo que tenemos en común entre todas esas combinaciones de X e Y? Los exponentes. Lo probemos las letras primero. Bueno, las letras, estas son iguales. La X está en todos los términos. Por lo tanto, la X es común. ¿Sí? La pregunta es, ¿con qué X me voy a quedar? ¿Con el X elevado a 2? ¿Con el X? ¿Con el X elevado a 3? ¿O con el X elevado a 3 que está acá? Una vez que yo determino que la X es parte de este término o factor común. ¿A qué grado va a estar elevada la que pertenece al factor común? A 1. O sea, a nada. A 1. A nada visible. A nada visible que es 1. Por lo tanto, es X. Recuerden que cada vez que tenemos que escoger entre letras y tenemos unas letras que... O sea, la misma letra que está elevada a 2, a 3, a 4, a 5, etc. Nos quedamos las que esté elevada al exponente menor. Siempre menor. Entonces, si se dan cuenta, acá yo tengo X cuadrado, acá tengo X elevado a 1, acá tengo X elevado a 3, X elevado a 3. ¿Cuál es la que está elevada a lo menor? X elevado a 1. Por lo tanto, ese es el término común. De ahí las Y. Tengo Y elevado a 2, Y elevado a 3, Y elevado a 4. Y. Y. Perfecto. Nuevamente, Y elevado a 1 porque es la que está elevado al menor exponente. ¿Sí? Listo. Factor común. Lo tengo. Recuerden que de inmediato, paréntesis para escribir la multiplicación. Vamos a tratar de que todo calce ahí adentro de ese paréntesis. Ya, escribimos la factorización. ¿Cómo comenzaba esto? ¿Cómo yo comenzaba a determinar los términos que van acá? Recuerden que la pregunta es. ¿Qué expresión multiplicada por 9XY me da como resultado 36X cuadrado Y? Esa pregunta que puede ser más o menos enredada, se puede descomponer en dos preguntas pequeñas. ¿Sí? Uno, mirando lo numérico, es decir, los numeritos. Y lo otro, mirando los factores literales, es decir, las letras. Al 9, ¿por cuánto lo debo multiplicar para que me dé 36? Nuestros ojos están puestos acá. Eso es lo que queremos formar primero. Recuerden que esto va de manera ordenada. 9, ¿por cuánto me da 36? Por 4. Por lo tanto, el primer término de mi factorización tiene que tener un 4, porque 9 por 36, o sea, 9 por 4 me da 36. Y la pregunta es, ¿XY multiplicado por cuánto me da X cuadrado Y? ¿X por 2? ¿X por 2 o X elevado a 2? ¿O solamente? ¿Elevado a 2? Mejor me callo. Ya. Igual siga participando Fernando. Ignacio dijo que por X. Y eso está perfecto. Porque en el fondo, lo que yo me debo preguntar es qué le falta a XY para hacer X cuadrado Y. ¿Y qué es lo que le falta? Que el X esté al cuadrado. ¿Y cómo yo hago que el X se eleve al cuadrado? O que el X aumente su exponente. Multiplicando por una potencia que tenga la igual base, que en este caso es X. Para que una vez que yo multiplico, se conserva la base y se suman los exponentes. Entonces, si se dan cuenta, ahora si es que alguien llegase a multiplicar estos dos términos. 9 por 4, 36. XY por X, X cuadrado Y. Y aquí acabo de obtener ese término. Así puedo ir verificando que esta factorización está completa. Signo más. Ahora, mis ojos están puestos acá. El 9XY, ¿por cuánto lo debo multiplicar para que me dé 18XY cuadrado? Por 2. Ya, de partida hay un 2. ¿Y en cuánto las letras? 2Y. Perfecto. Verifico. 9 por 2, 18. Y XY por Y. Como estos tienen igual base, se suman, me quedaría XY cuadrado. Perfecto. Tengo el segundo término. Tercero. Signo menos. Recuerden seguir los signos que están acá. Y mis ojos están en este término. El 9XY, ¿por cuánto debe ser multiplicado para que me dé 72X cubo y cubo? Recuerden que el elevado a 2 se lee como cuadrado, X cuadrado, y el X elevado a 3 se lee como X al cubo. ¿Cómo decías? 8X al cuadrado, Y al cuadrado. Perfecto, Ignacio. 8X cuadrado, Y cuadrado. ¿Sí? ¿Por qué? Si yo multiplico, verifiquemos. 9 por 8, 72. Ok, a nivel de número estamos bien. Y el XY por X cuadrado, Y cuadrado, al estar en una multiplicación, se van a conservar las bases y se van a sumar los exponentes. Como estos tienen exponente 1, más ese 2 de ahí, va a quedar exponente 3. Va a ocurrir lo mismo en la X y en la Y. Así que, perfecto. Y el último término, signo más. Recuerden que va el signo que está ahí. ¿Por cuánto debe multiplicar 9XY para que me dé 9X cubo Y a la cuarta? Un 1X al cubo Y a la cuarta. ¿Qué pasó? No me acuerdo. Del 1 está perfecto, pero el 1 a 1 no lo escribe, por si acaso. X. ¿Ya? ¿X? X cuadrado Y al cubo. X cuadrado Y al cubo. Perfecto. Perfecto. ¿Por qué? Verifiquemos. 9 por, recuerden que acá si no se ve el numerito hay 1, 9 por 1 es 9. Ya, perfecto. Y las X, acá tengo un X elevado a 1, X elevado a 2, por lo tanto forman un X elevado a 3. Y tengo una Y elevado a 1 con una Y elevado a 3, que por lo tanto forman un Y elevado a 4. Así que esa factorización está completa y perfecta. ¿Sí? Y esta es la factorización. Este es el concepto de factorización. Ya. Este vamos a ver solo el término común y después vamos a resolver el de las fracciones. ¿Cuál es el término común en el segundo ejercicio? ¿Término común o factor común? 25. Ya, perfecto. El 25 como número es común al 100, porque lo divide por 4, al 150 lo divide por 6, y al 75 que lo divide por 3. ¿Y en cuánto a las letras? Eh, 25, mejor me cayó. Pero, Fernando, mira, todos tienen A, B, C, ¿cierto? Sí. Ya, con respecto a las A, ¿con cuál te vas a quedar como factor común? Solo midiendo las A. Supongo que es con la A elevado a 1. ¿Dónde hay una A elevado a 1? Perdón, A elevado a... No, es que no sé, no sé. Estaría tirando cualquier cosa. No sé. Cuando tengo que escoger con letras y tengo que fijarme en los exponentes, ¿con cuál me voy a quedar? ¿Con el que tenga mayor exponente o con el que tenga menor exponente? Menor exponente. Por lo tanto, si miras las A nuevamente, ¿con cuál te vas a quedar? Con elevado a 2. Exacto. Esa es la que tiene menor exponente. Porque acá tengo el A elevado a 3 en el primero, A elevado a 2, A elevado a 3, A elevado a 2. Por lo tanto, de todas las A que yo puedo escoger, tengo básicamente dos opciones. O me quedo con A elevado a 3 o con A elevado a 2. Y siempre se coge la menor. Siempre. Eso no va a cambiar. Así que me quedo con A elevado a 2. Por lo tanto, A elevado a 2 es parte de mi término común. Ya, la B. ¿Hay B en los cuatro términos? Sí. Ya, por lo tanto, es común. ¿Con cuál me quedo? Con la B elevada B. Perfecto. Y la C, ¿está en todos los términos? Sí. Ya, ¿con cuál me quedo? A elevado a 1. Perfecto. ¿Viste, Fernando, que lo puedes factorizar? Y este es término común. Sí. 25 A cuadrado B cuadrado C. ¿Y ahora qué se debe comenzar a hacer? Lo mismo que acabamos de realizar en cuanto a la factorización. ¿Sí? Eso se los dejo a ustedes. Y me interesa enfocarme en esto. ¿Qué ocurre con las fracciones que suelen ser como los más complicados? Recuerden que al transformar en multiplicación, nos vamos a aprovechar de la propiedad, o sea, no propiedad, pero esa característica de la multiplicación de las fracciones que se hace numerador con numerador y denominador con denominador. Y es aprovechando esa característica que cuando yo encuentro el factor común con las fracciones no es distinto a lo que yo estaba haciendo. Y específicamente nos vamos a fijar en los numeritos que son parte del numerador. Vamos a encontrar el divisor común del numerador y el divisor común del denominador. ¿Sí? Entonces lo podemos ver como numeritos separados o independientes. A pesar de que sabemos que los numeritos dentro de una fracción no son independientes porque una fracción forma un número completo en sí. Pero no estamos aprovechando de esta característica, ya que estamos trabajando con multiplicaciones, es que podemos realizar esto que vamos a ver a continuación. Entonces, en este caso, tengo fracciones. ¿Sí? ¿Qué es lo que debo hacer? Debo encontrar, obviamente, la fracción común a todas estas fracciones que están acá. Y para eso me voy a fijar en qué es lo común del numerador y qué es lo común del denominador. Por lo tanto, si yo miro los numeradores primero, ¿qué es lo común entre 16, 32, 8 y 16? ¿Qué se puede dividir por 2? Ya, perfecto. Son divisibles por 2, pero no es el máximo número común entre todos esos números. Sí, porque, por ejemplo, el 4 ya es un número mayor que también divide a todos esos números. Entonces, si es que yo tengo el 2, pero también tengo el 4, entonces me tengo que ver con el que sea mayor. Entonces, 8 creo. Exacto, el 8 es el máximo común divisor. De ahí la palabra máximo común divisor. Porque, obviamente, me puedo encontrar con que hay muchos divisores comunes. Pero yo siempre necesito apuntar y encontrar el máximo. Porque eso me garantiza que yo esté realizando la mejor factorización. ¿Sí? Entonces, en este caso, perfecto, me dijeron 8. Por lo tanto, en el numerador va el 8. En el denominador, ¿qué es lo común? ¿Qué se puede dividir por...? Voy a apostar a 15, pero no estoy bien seguro. ¿Ya, 15? ¿Sí? 25 dividido 15, ¿cuánto da? No, no, no da 5. 5, ahí sí. Ahí tenemos algo que divide a todos los que están en el denominador. Por lo tanto, mi fracción que yo estaba buscando era 8 quintos. ¿Sí? Y la obtuvimos de forma independiente, mirando numerador y después mirando denominador. Ahora pasemos a las letras, al factor literal. ¿Qué tengo de común entre... ¿Qué letras tengo de común entre todos esos términos? La P y la Q. Ya, la P y la Q. Perfecto. La P. ¿Con qué P me voy a quedar? Elevado a 3. Perfecto. P elevado a 3. ¿Y con las Q, con cuál me voy a quedar? Q elevado a 2. Maravilloso. Y tengo mi factor común. Paréntesis de inmediato para la multiplicación. Y este lo vamos a completar. Ya. 8 quintos. P elevado a 3. Q elevado a 2. ¿Por cuánto lo debo multiplicar para obtener 16 partido 25 P cubo Q elevado a 4? Ya esta pregunta que puede ser súper compleja, hay que nuevamente la puedo analizar por partes. Y lo primero que debo hacer es encontrar la fracción por la cual yo estoy multiplicando la fracción 8 quintos, de tal forma que me dé 16 partido 25 y luego me fijo en las letras. ¿Sí? Esa es como la recomendación. Ignacio, ¿Cuál era la fracción que va acá? 2 cuartos. 2 cuartos. Veamos qué pasa con 2 cuartos. 8 por 2 me da 16. Perfecto. Recuerden que nuestra mirada está puesta acá. Esto es lo que queremos formar. ¿Y 5 por 4? Va, entonces no, era 4 quintos. Ahí está, es 4 quintos porque 5 por 4 me da 20. Entonces, perfecto, ahí la corrección es 2 quintos. Ahí sí, 8 por 2, 16 y 5 por 5, 25. Perfecto, acabo de formar el numerito. Y ahora, P elevado a 3, Q elevado a 2, ¿por cuánto lo debo multiplicar para que me dé P elevado a 3, Q elevado a 4? Q elevado a 2. Perfecto, Q elevado a 2. Listo. Más. Ese está perfecto. Ahora miramos ese factor que está ahí. ¿Por cuánto debo multiplicar 8 quintos para que me dé 32 partido 15? 4 tercios. Veamos. 4 tercios. 8 por 4, 32. Perfecto. 5 por 3, 15. Perfecto. Listo, tengo el 4 tercios. Ahora, el P elevado a 3, Q elevado a 2. ¿Por cuánto lo debo multiplicar para que me dé P elevado a 4, Q elevado a 5? 4 tercios P, Q elevado a 3. Maravilloso. Ahí está. Verifiquemos. 8 por 4, 32. 5 por 3, 15. Perfecto. P elevado a 3 por P. P elevado a 4. Perfecto. Y Q elevado a 2 por Q elevado a 3. Perfecto. Q elevado a 5. Tengo ese término. Siguiente. Menos. Recuerden que los signos van saliendo de los mismos signos que tengo acá. ¿Sí? Sacaste el menos y ahí está el menos. Ya. 8 partido 15. ¿Por cuánto lo debo multiplicar para que me dé 8 partido 75? Un quinceavo. Un quinceavo. ¿1 partido 15? Uh-huh. Veamos. 1 partido 15. Verifiquemos. 8 por 1. Perfecto. Me da el 8. Y 5 por 15. ¿Cuánto me da? 75. 75. Perfecto. Un quinceavo. Y ahora miro en las letras. Tengo P al cubo, Q al cuadrado. ¿Por cuánto lo debo multiplicar para que me dé P elevado a 5, Q elevado a 3? P al cuadrado y Q elevado a 1. Perfecto. Solo me falta el último término. Tengo la mirada puesta ahí y va un signo más. Ya. ¿Por cuánto debo multiplicar 8 quintos para que me dé 16 partido 45? Dos octavos. Dos octavos. Ya. Dos octavos. Eh, etcétera. Listo. Y las letras. ¿Qué le falta a P elevado a 3, Q elevado a 2? ¿O por cuánto lo debo multiplicar para que me dé P elevado a 3, Q elevado a 2? Ninguna. Por nada. Por lo tanto, no pongo letras. Quedaría ahí. Y ahí está la factorización completa de esta expresión. Esto es lo que van a tener que hacer el día viernes, por si acaso. Van a tener expresiones y van a tener que ir factorizando. Factorizando, factorizando, hasta que no se pueda factorizar más. ¿Sí? Y recuerden lo muy importante, el tema de las fracciones. Tienen que mirar tanto el numerador como el denominador. Y ahí encuentran el factor común o la fracción que pasa a ser parte de este factor común. Esa es como la forma sencilla de yo poder resolver esto. Recuerden también siempre identificar el máximo común divisor. ¿Sí? No un divisor cualquiera, sino que sea el máximo de todos. Porque eso va a garantizar que van a ser la mejor factorización de inmediato. Dicho eso, ahí están los mismos, es que vamos a continuar viendo métodos de factorización. ¿Por qué estas cosas? ¿Qué es lo que quería explicar acá? Lo siguiente. A medida que ustedes van a ir avanzando en matemáticas, a lo largo de los años, cuando pasen el próximo año ya a primero medio, se van a dar cuenta que existen muchos tipos de factorización. ¿Sí? Y en primero medio es donde se suele ver la mayoría de estos tipos de factorización. Bueno, es por eso que se comienza en octavo ya a comprender ciertas ideas de qué es esto de factorizar y para qué sirve. Y el próximo año nosotros veríamos como la gran variedad de tipos de factorización que tenemos. Entonces, se dan cuenta que hay muchos tipos de factorización. Por eso quise ponerse esa variedad de frutas que tengo acá. Voy a encontrar muchos tipos, de muchos nombres distintos, que me van a ayudar en muchos tipos de situaciones diferentes. Pero todas están enfocadas en realizar lo mismo. Que es tomar esta expresión algebraica y yo escribirla como una multiplicación de términos. ¿Sí? Ese siempre es el foco. ¿Me voy a entrar acá por ahí? No. Ya se quedan queridos. Entonces, voy a tener muchos tipos. ¿Sí? Se van a dar cuenta que existen por lo menos unos 10 tipos de factorizaciones distintas que yo puedo realizar en diferentes tipos de polinomios. ¿Sí? Entendiendo estos polinomios como esta expresión algebraica que tiene muchos términos. Pero el foco, independiente de todos los tipos que hay y todas las formas que yo tengo para factorizar, siempre el foco es el mismo. Es escribir esta expresión algebraica como multiplicación. Y a la vez que yo voy a poder simplificar mucho expresiones algebraicas que aparentemente se ven muy complejas. Entonces, una vez que nosotros conozcamos todos esos muchos tipos de factorización, es que ahí va a depender siempre, obviamente depende del usuario, depende de ustedes mismos. El desarrollar como este ojo experto que uno llama. Y el cual me va a servir para yo ver una expresión y saber qué tipo de factorización es la que más me conviene realizar. Uno cuando aprende a factorizar, después tiene la libertad de usarla o no usarla. Uno tiene la libertad de realizar una buena factorización o una no tan buena factorización. ¿A qué me refiero con este? Yo voy a poner el ejemplo de inmediato. A lo siguiente. Supongamos que yo tengo la expresión 8 a cuadrado b menos 4 a b al cubo. Supongamos que yo tengo esa expresión. Entonces, yo podría decir, ya, voy a factorizar esto. Y podría factorizarla por 2. Ustedes me dicen, sí, profe, pero no el máximo común divisor es 4, no es 2. Pero ¿qué pasa si yo la factorizo por 2? Veamos qué ocurre. ¿Qué pasa si no le hago caso al profe y factorizo por 2 que no es el máximo común divisor? Veamos si ocurre algo distinto. Entonces, yo factorizo por 2, ¿sí? Y en las letras, acá voy a tomar, mira, la voy a poner es b cuadrado. De las a voy a tomar la que tiene el menor exponente, a. ¿Sí? Eso no cambia. Y de las b voy a tomar la que tiene el menor exponente, que es cuadrado. Listo, realizo la factorización. 2, ¿por cuánto me da 8 a cuadrado b cuadrado? Voy a repetirlo en el entendimiento. El 2ab cuadrado, ¿por cuánto lo debo multiplicar para que me dé 8 a cuadrado b cuadrado? 4a. Perfecto, 4a. Menos. El 2ab cuadrado, ¿por cuánto lo debo multiplicar para que me dé 4ab cubo? 2b. 2b. ¿Sí? Listo. Y aquí acabo de factorizar, ¿sí? Porque acabo de escribir una expresión como multiplicación de dos expresiones. Aquí, obviamente, usted entiende que al tener el paréntesis hay un signo por. Ya, el tema es que yo aquí, si ustedes se dan cuenta, yo podría seguir factorizando. ¿Por qué? Porque yo acá adentro del paréntesis tengo 4a menos 2b. ¿Existirá algo común a ambos? Se puede dividir por dos. Exacto, por lo tanto, yo podría factorizar nuevamente el paréntesis que está acá adentro, ¿sí? Y factorizarlo por dos. No lo vamos a hacer, pero quiero que entienda lo siguiente. Al yo no utilizar el máximo común divisor, me doy cuenta de que realizo una factorización y luego, si yo quiero reducir aún más esta expresión, es decir, simplificarla aún más, debo realizar una segunda factorización. ¿Sí? Cosa que si uno mira los casos anteriores que hemos realizado, yo me encuentro acá con la factorización máxima. Es decir, si yo miro esta expresión, si vamos a mirar esta que acá hicimos, es la número 1, yo no tengo nada más por lo cual factorizar. Es decir, realicé la mejor factorización posible que yo podía realizar. Entonces, esa es la gracia de realizar las factorizaciones por el máximo común divisor. Nada me impide que yo no haga eso, ¿sí? Pero tengo que estar consciente de que si yo no la hago por el máximo común divisor, siempre voy a tener que volver a realizar una nueva factorización. Entonces, eso es lo que hay que tener claro. Y por eso acá se dice que se necesita de un ojo experto para identificar cuál es la mejor factorización que yo puedo realizar. Porque, claro, aquí alguien me puede decir 2, ok, ya, profe, factorizamos. Pero alguien, otra persona, me podría decir, profe, no, la correcta factorización acá es por 4ab cuadrado. Porque eso me garantiza que yo obtengo la mejor factorización. Porque voy a llegar a una multiplicación de términos donde ya no voy a poder factorizar más. Y esa es la famosa factorización completa. Es decir, cuando yo ya tengo una expresión que no puedo seguir factorizando. Pero insisto, eso solo se aprende con la práctica. Ojo, experto. Sobre todo, entendiendo que vamos a tener muchos tipos de factorización. Entonces, yo el día de mañana me voy a enfrentar a una expresión algebraica y voy a tener que decidir. ¿La puedo hacer por factorización completa? O sea, ¿la puedo hacer por factorización con término común que es lo que estamos realizando? No. Ya, entonces, ¿puede ser un cuadrado de binomio? ¿Es un tipo de factorización? No. Bueno, ¿puede ser una suma por su diferencia? ¿Otro tipo de factorización? No. Y así yo voy analizando, obviamente, de manera interna, hasta que doy con la posibilidad que me permita a mí esa expresión factorizar. ¿Sí? Entonces, ese es el foco y la atención. Existen muchos tipos. Se necesita práctica para yo saber cuál es, identificar cuál es la que a mí me sirve. Y una vez que yo la identifico, realizo la factorización siempre completa apelando a no tener que realizar nuevas factorizaciones y nuevas factorizaciones. Dicho eso, vamos a ver el segundo tipo de factorización. Porque el primero es el que acabamos de ver. Es decir, cuando tengo muchos términos, identifico el factor común. ¿Sí? Ahora vamos a ver el segundo tipo. Y nuevamente volvemos a esta lámina en donde me interesa que en su mente tengan que la factorización es escribir una expresión como multiplicación. Ese siempre es el foco. Recuerden que siempre es el foco ese. Entonces, la pregunta es, ¿puedo factorizar eso que está ahí? ¿O cómo puedo factorizar eso que está ahí? Es decir, ¿cómo esta expresión yo la puedo escribir como una multiplicación de dos expresiones? Obviamente, con la herramienta que tenemos hasta el momento y el tipo de factorización que conocemos, que es factorización por término común, hay que ver si es que esa nos sirve o no nos sirve. Hay que ver si es que nos sirve la herramienta que tenemos. ¿Puedo factorizar por término común? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí, no tiene un A. Ya. De partida, con los números no tengo nada mucho que hacer porque tengo un 1, un 5 y un 6. ¿Cuál es el divisor común de 1, 5 y 6? Podría ser 1, pero es muy obvio, ¿no? Ya, es el 1. Perfecto. Sí. Pero no puedo factorizar por 1 porque si yo me doy cuenta e intento factorizar por 1, mira, veamos qué pasa si factorizo por 1. Ah, lo mismo. Exacto. Si yo factorizo por 1, me voy a estar preguntando, 1, ¿por cuánto debo multiplicar el 1 para que me dé x cuadrado? Por x cuadrado. ¿Por cuánto debo multiplicar el 1 para que me dé 5x? Por 5x. ¿Por cuánto debo multiplicar el 1 para que me dé 6? Por 6. Por lo tanto, me voy a quedar con el mismo polinomio. Entonces, ya. No me sirve factorizar por 1. Y tengo que ver si tienen la letra en común algo. Algo en común en cuanto a las letras. Y me doy cuenta que, como decía Ignacio, el 6 no tiene letra. Entonces, pucha, no puedo aplicar la factorización por término común. Entonces, aquí es donde yo les pido como atención. Porque si bien esa primera técnica de factorización que tenemos no nos sirve acá, eso no quiere decir que estos polinomios no pueden ser factorizables. Y aquí es donde vienen todos los tipos de factorizaciones que uno va a ir aprendiendo. Y dentro de esos tipos de factorizaciones que uno va aprendiendo, esta es la más sencilla. Dejando fuera la técnica base que es factorización por término común, que siempre es la primera que se debe ocupar, así por excelencia. Entonces, vamos a ver cómo factorizar este tipo de polinomios, que tienen una forma súper particular y que la forma es súper sencilla de factorizar. Y esta es la parte importante. Factorización de trinomios. Pero, ojo, no de cualquier trinomio. Porque recuerden que el trinomio se le llama a tres términos agrupados. Yo podría tener esto de trinomio. Por ejemplo, a elevado a 4 más 5, ba más 4. ¿Sí? Ya, entonces no es cualquier trinomio, sino que es un trinomio. Y esto solo nos va a servir para este tipo de trinomios, en donde tengo una letra elevado a 2, más un número multiplicado por esa misma letra, más otro número que está sueltecito. Eso es lo que quiere decir esto. Recuerden que estos van a ser números. ¿Sí? Esto es importante que quede súper claro. Obviamente, acá uno utiliza el álgebra para expresar algo que está dentro del mismo álgebra. Así que no se confunden con que estos tienen que ser letras. Estos tienen que ser números. ¿Sí? Pero, como no pueden ser, como pueden ser cualquier tipo de número, es que uno lo escribe con letras. Entonces, hay que tener como ojo en eso. Entonces, eso, para que lo noten siempre, tienen que ser números. Y noten que estas letras deben ser la misma letra. Entonces, volvamos al caso anterior para ver si esto lo cumple. ¿Es de la forma que acabamos de plantear? Veamos la forma nuevamente. Una letra al cuadrado más un número multiplicado por esa misma letra más un número distinto. O un número en sí. ¿Tiene esa forma? Sí. Tiene esa forma. Por lo tanto, este polinomio yo lo puedo factorizar. ¿Sí? Eso es lo que sé. Eso es lo que me interesa que vean. Yo, al tener esta forma de este polinomio, lo voy a poder factorizar aplicando lo siguiente. Entonces, una vez que yo tengo identificado que mi trinomio cumple esta forma, hay que aplicar lo siguiente. Y dice, a veces será posible identificar un par de números tales que cumplen la siguiente condición. Obviamente, a veces hace referencia a que tal vez no siempre voy a poder realizar esta factorización con trinomios. Y ahí es donde, insisto, aparecen las muchas otras formas que yo voy a tener que poder identificar cada vez que me enfrento a una expresión algebraírica. Entonces, yo siempre voy a poder identificar un par de números tales que cumplen la siguiente condición. ¿Cuál es la condición? De que ese par de números, que van a ser A y B, si yo los sumo, me den como resultado P, y si yo los multiplico, me den como resultado Q. Traducido de manera más sencilla, para yo poder factorizar este trinomio, siempre voy a tener que ser capaz de encontrar dos números que sumados me den el valor que está en P y multiplicados me den el valor que está en Q. Si yo logro identificar esos dos números, es que puedo realizar la siguiente factorización. Es decir, que el polinomio o el trinomio de la forma X cuadrado más PX más Q va a quedar como paréntesis la variable, es decir, la letra con la cual estamos trabajando, más el valor A que encontré, multiplicado por la letra con la cual estamos trabajando, más el valor B que encontré. Esto puede ser súper enredado, pero si volvemos al caso anterior, lo podemos resolver de inmediato. Ya, ¿qué es lo que la teoría me acaba de decir? Que, ok, usted puede factorizar esto encontrando dos numeritos. Tienes que encontrar dos números que cumplan la siguiente condición. Si tú esos dos números los sumas, te tienen que dar 5, y si tú esos dos mismos números los multiplicas, te tienen que dar 6. Si tú logras encontrar esos dos números, tú esto lo vas a poder factorizar como paréntesis, X más uno de los números, paréntesis, X más el otro de los números que acabas de encontrar. Entonces, la pregunta es, ¿existen dos números que sumados me den 5 y multiplicados me den 6? Es como una adivinancia. Lo que pasa, Fernando, es que tenemos acá un trinomio, que no se puede factorizar como nosotros sabemos. Entonces, existe una primera factorización, que es un método, es una estrategia, para yo poder factorizar esto que hasta el momento no sé cómo factorizarlo. Y para realizar esto, la teoría me dice lo siguiente, me dice, ok, si usted quiere factorizar este tipo de trinomio, tiene que hacer lo siguiente. ¿Qué es hacer eso siguiente? Es encontrar dos números que cumplen las condiciones que están acá planteadas. De que estos dos números, si yo los sumo, me den como resultado el valor P. ¿Qué es el valor P? Es el número que está acompañando acá a la variable que está elevado a 1. Y a la vez me dicen que esos dos números que yo acabo de encontrar, si yo los multiplico, me tienen que dar el valor Q, que es el número que está solo en mi trinomio. Si es que yo logro encontrar esos dos números, esa pareja de números, es porque yo voy a poder este trinomio expresarlo tal como está planteado acá. Entonces, ¿cuál es la dificultad? Encontrar esos dos números. Que si vamos al ejemplo anterior, y como nosotros dijimos que este trinomio sí tiene la forma que me permite utilizar esta técnica, es que yo debo buscar dos números que si los sumo me da 5 y que si los multiplico me da 6. Entonces la pregunta es ¿qué números son esos? Ya, es el 3 y el 2. Perfecto. ¿Por qué el 3 y el 2? Porque si yo sumo, 3 más 2 me da 5 y si yo multiplico, 3 por 2 me da 6. Entonces, ¿qué acabo de hacer? Encontrar los números que me permiten realizar la factorización. ¿Y cómo realizo esta factorización? De la siguiente manera. Y siempre mantiene la misma forma. Es la variable que estamos utilizando. Es la letra con la cual está siendo utilizada este trinomio. En este caso es la X. Más uno de los números. El 2. Y el otro paréntesis es la misma letra que estamos utilizando más el otro número que encontré. O sea, el 3. Y aquí acabo de factorizar este trinomio. Y este es el método para factorizar este tipo de trinomios. Siempre que yo me encuentre con una expresión de este tipo, debo tratar de buscar dos números que sumados me den el numerito que está acompañando a la letra elevado a 1 y que multiplicados me den el numerito que está solo. Esa es la técnica. Y esto es solo práctica. Por ejemplo, ¿cómo yo verifico que esta factorización es correcta? De la siguiente forma. ¿Cómo se multiplican estos paréntesis? ¿Cómo se multiplican estos paréntesis? ¿Cómo se multiplican estos paréntesis? No, de acuerdo, profesor. No lo sé. Yo, chiquito. ¿Alguien tiene que hacer un trabajito con esto? ¿Cómo se multiplica? La X con la primera X y después con el 3. Exacto. La X con el 3. Término a término. ¿X por X cuánto es? X al cuadrado. X por 3. 3X. Perfecto. Ahora comienzo con el 2. 2X. Más 2X. Y 2 por 3. 6. 6. ¿Puedo reducir términos semejantes? Sí, sí puedo. Sí. Por lo tanto, el X cuadrado, ok, me va a quedar igual. 5X. 5X más 2X. 5X. Y el X solo. Más 6. Entonces puedo verificar que me acaba de dar lo mismo, por lo tanto, la factorización es correcta. ¿Sí? ¿Sí? Página 91. Ejemplos. El A. ¿Cuál es la factorización de A? Recuerden, estoy buscando dos números. Bueno, de partida veo si es que este es un trinomio factorizable. Bueno, aquí todos son factorizables. Pero tengo la letra elevada a 2 más un número por la misma letra, más 15, más un número. Perfecto. Tiene la forma. Por lo tanto, puedo esto factorizarlo. Siempre y cuando encuentre dos números que multiplicados me den 15 y sumados me den el 8. ¿Qué números multiplicados me dan 15 y sumados me dan 8? 5 más 3. 5 más 3. Perfecto. Por lo tanto, ¿cómo quedaría la factorización acá? ¿Cómo quedaría el primer paréntesis? 5 más 3. Después el otro paréntesis. 8 por 3. Recuerden que los paréntesis tienen esta forma. Es la letra más los numeritos que tú acabas de encontrar. Entonces, ¿cómo sería acá? ¿Cuál es la letra que estamos utilizando? Ah, perdón. ¿Qué? X. X, ok. Más, vamos a poner el primer número que es 3. Y otro paréntesis es X más el otro número. Más 5. Y yo verifico de nuevo. Si yo sumo el 3 más el 5, me da 8. Perfecto. Cumple. Y si yo lo multiplico, me da 15. Por lo tanto, esta factorización está correcta. Letra B. ¿Cómo queda la factorización? Recuerden, estoy buscando dos números que sumados me den 10 y multiplicados me den 9. 5 por 4. ¿5 por 4? 5 por 4, ¿no? No, 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 no. ¿Qué números sumados me dan 10 y multiplicados me dan 9? ¿Cómo que no encuentra la multiplicación? Pero piensen en pares de números que les den 9. ¿Qué número de enteros les dan como resultado 9? ¿Qué número de enteros les dan como resultado 9? 9 y 1. 9 y 1. Perfecto. Si yo el 9 y el 1 los sumo, me da 10. Y si yo el 9 y el 1 los multiplico, me da 9. Ya, por lo tanto, ¿cómo me quedan los paréntesis? Z más 9. Y de ahí Z más 1. Perfecto. Y ahí está la factorización. Listo. El C. Noten ahora algo. Acá hay un menos 5. ¿Sí? Entonces, lo que yo tengo que buscar son dos números que sumados me den 4, que está positivo, y multiplicados me den menos 5. Entonces, ahora se complica un poco la cosa. La técnica sigue siendo la misma. Este tipo de factorización se sigue realizando de la misma forma, solo que siempre debo tener precaución con los signos. Entonces, recuerden, están buscando dos números, que si ustedes los suman, les da como resultado 4, y si ustedes los multiplican, les da como resultado menos 5. ¿Y cuándo una multiplicación da negativo? ¿Cuándo multiplico negativo con positivo? Claro, exacto. Cuando tengo signos distintos, por lo tanto, están buscando números con signos distintos. Ya, ¿qué número multiplicado me dan 5, y sumados me dan 4 positivo? ¿Cuál es el truquito? ¿Qué número multiplicado me dan 5? 1 por 5. Ya, estas son mis opciones. Tengo el 1 por 5, ¿cierto? Ya, y para que me dé negativo, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? ¿Cuál tiene que ser negativo y cuál positivo? El 5 tiene que ser negativo y el 1 positivo. Ya, una opción es que este sea negativo y este sea positivo, o la otra opción, que también me da menos 5, es que este sea negativo y este sea positivo. Porque mientras tenga la diferencia de signo, esto me va a seguir dando negativo. Así que tengo estas dos opciones de posible pareja. Ahora que controló al mayor, o sea, al signo al mayor. Ya, pero ahí estás aplicando una propiedad de la suma y la resta. Estamos viendo la multiplicación solamente. Y recuerda que en la multiplicación, si yo multiplico o divido signos distintos, de inmediato es negativo. Si yo multiplico o divido signos iguales, de inmediato es positivo. Si esa es la regla de los signos para la multiplicación, en la división. Listo. Acabo de encontrar los posibles candidatos. Porque si yo multiplico 1 por menos 5, me da menos 5. Bagan, cumple. Y si yo multiplico menos 1 por positivo 5, también cumple el menos 5. Pero ahora necesito que estos mismos números, a su vez, me den como resultado positivo 4. si yo los sumo. Por lo tanto, la pregunta es, si yo sumo la pareja de acá arriba, ¿cuánto me da como resultado? Si yo sumo 1 positivo, más menos 5. ¿Cuánto me da 1 positivo más menos 5? Menos 4. Perfecto, menos 4. Como son signos distintos, genero la resta y me quedo con el signo de él, que tiene el mayor valor absoluto, que es el menos 5 en este caso. Y si yo sumo menos 1 más 5. Menos 4. ¿Me da lo mismo? Perdón, 4. 4 positivo, porque ahora conservo el signo de este 5, que tiene el mayor valor absoluto, que es positivo. Listo. Por lo tanto, ¿con qué pareja de números me voy a quedar? Más 1 menos 5. ¿Con esta? ¿La de acá? Como queríamos hacerlo un día. Es que recuerda que yo creo que al sumar estos números me dé 4 positivos. La otra, la otra. Pensé que tenía que quedar negativo. Es la de abajo. Perfecto. Con esta nos quedamos. ¿Por qué? Porque su multiplicación, si yo multiplico esto, me da menos 5. Perfecto. Y si yo sumo estos números, me da positivo 4. Perfecto. Por lo tanto, ¿cómo es la factorización de la C? B más 4. B menos 5. No, me quiero. Me confundí. Ya, voy a poner los paréntesis por dentro. Por si acaso, ahí ve. ¿Cuáles son los dos números que yo acabo de encontrar? Que cumplen las condiciones que estaba buscando. Menos 1 y 5. Por lo tanto, lo describo. Menos 1 y el 5 es positivo, así que más 5. Y ahí está la factorización. ¿Cómo puedo verificar? Siempre puedo multiplicar término a término y me voy a dar cuenta que me tiene que dar la misma expresión que está acá. Ya. Uno más. El D. ¿Cuál es la factorización del D? Recuerden que están buscando dos numeritos, que multiplicados me dan 16 y sumados me dan, en este caso, menos 8. Ahora está el menos. Ah, no, disculpe. D. Multiplicados es el que estamos viendo. Que multiplicados me dan 20 y sumados me dan menos 12. 4 por 8. 4 por 8 si lo multiplico, ahí no me da 20. No, 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 no. ¿Menos 2 más 10? Veamos. Voy a elegir candidatos. Candidatos. Veamos. El menos 2 y el 10 positivo. Si yo multiplico estos dos, me da menos 20. Por lo tanto, aquí, aquí faltando. ¿Cómo hago que me dé menos 20? O sea, que me dé positivo 20. Además, si yo sumo, el menos 2 más 10 me da 8 positivo. Así que tampoco cumple eso. nos quedamos con el 2 y el 10. Ahora veamos los signos. ¿Sí? Si yo multiplico 2 por 10, ambos positivos me da 20 positivos. Perfecto. ¿De qué otra forma o con qué otra combinación de signos esto también me da positivo en la multiplicación? negativo con negativo. Negativo con negativo. O sea, que si yo tengo menos 2 y lo multiplico por menos 10, también me da 20 positivos. esa es la propiedad de los signos. Si yo tengo signos iguales que se están multiplicando o dividiendo, el resultado va a ser siempre positivo. Ahora la pregunta es, ¿cuál de estos dos candidatos su suma me da menos 12? ¿Cuánto me da 2 más 10? ¿Cuánto me da 2 más 10, chiquillos? 12. 12. Perfecto. ¿Y cuánto me da menos 2 más menos 10? Menos 2. Menos 12. Por lo tanto, me quedo con esta pareja de números. Es decir, que estos dos números, si yo los multiplico, efectivamente me da 20 positivos y si yo los sumo, me da menos 12. Por lo tanto, la factorización vendría siendo la letra, que en este caso es la I. Menos 2. Ahí está el primer numerito que encontré. Y menos 10, que es el segundo número que acaban de encontrar. Y ahí está la factorización completa de ese título. Jóvenes, ¿qué van a hacer después? Ficha 18. Ítem 3. Eso tienen que hacer entre ahora y mañana. ¿Sí? Ahora nos quedan 10 minutos. ¿Sí? Y mañana yo me conecto, recuerden que los últimos 30 minutos, a revisar la ficha 18, ítem 3, y la ficha 18, ítem 4. ¿Sí? Ahí se utiliza un poco de geometría, pero si le han enunciado básicamente lo que les dan acá, les dicen que ab vale x más 9. ¿Sí? Entonces le están pidiendo que encuentren cuál es el lado que está acá. De tal forma que ustedes lo multiplicaron y les dio el área que está acá. Básicamente le están pidiendo una factorización. Pero comiencen con esto, que es lo más sencillo. Y aquí solo se pide ir completando los paréntesis que faltan. Es decir, ir completando aquí la factorización de cada uno de esos trinomios. Siempre ocupando la misma técnica. Recuerden, buscando esos dos números que multiplicados me dan el numerito que está solo y sumados me dan el coeficiente que acompaña a la letra que está elevado a 1. Eso, jóvenes. Espero que puedan procesar esto de ahorita y vayan trabajando también mañana. Resumen, factorización por término común. Recuerden que la principal de las factorizaciones que hemos visto siempre es una expresión algebraica. Si yo logro identificar que es lo común voy a poder factorizar por eso. Y luego, si es que yo me enfrento frente a un trinomio que tiene esta forma y solo esta forma, recuerden, una letra al cuadrado. Noten que esta letra no tiene ningún número antes. Esta factorización que estamos haciendo nosotros no nos sirve. Por ejemplo, si yo tengo 2x cuadrado más 4x más 6. Alguien me podría decir ya, pero es como de esa forma. Pero no, tiene que ser igual a esta forma. Y noten que acá no hay ningún numerito que está multiplicando a la letra que está al cuadrado. Por lo tanto, este 2, al yo tener este 2 de inmediato digo que este polinomio yo no puedo aplicar esta técnica. Para que lo tengan súper claro. siempre tiene que ser de esta forma. La letra al cuadrado más un número por la misma letra más otro número. Y ahí aplico esta técnica que acabamos de ver acá en clase. Entonces, chiquillos, para mañana, para que sepan, vamos a echar la ficha 18 y el ítem 3 y el ítem 4 para que lo realicen. Así que, eso, jóvenes. Dejamos de compartir. No sé si hay preguntas. Tomás Fuentes salió de vuelo al tiro. En verdad, ¿no? Ya, qué bueno, chiquillos. Nos vemos.